Dígase, ¡ah, me trimo! ¡Y sigue la huella, pero de la cacuna! ¡Un favor, no! Y la chica se mueve el suce, y la chica se me derimó Y esa chica se me besa, me... Si la chica me vale el mismo Y la chica se mueve el suce Y la chica se mueve el suce Si la chica se me besa, me... Si la chica se me derimó Y la chica se me besa, me... Y la chica se me derimó Esa chica se bebe suave, es chica de tu E la chica se bebe suave, es chica de tu serismo Y la chica se bebe suave, es chica de tu serismo ¡Suscríbete al canal! La chica se me dice sí, 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 la chica se me dice sí Mi appá, que ritmo. A las ocho de ocho saludo. Un shot de ocho. La chica se me besó. 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 Chica sexy mamá